Salto a la 20, la 10, llega a la yarda 10, trombica, lástima, formación, escopeta, atrás, el pase, maqueado, interceptado, interceptado por parte de Marcus Lorrex, pase completo ahora sí, Michael Gallup, esquina derecha, Prescott, a caray, decide correr, Prescott, llegando, Prescott, a la yarda 1, increíble, y pide, ahora sí que el escándalo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso, somos Cowboys Radio en Español, presentado por Ford, yo soy Ámbar García, acompañada por Víctor Villalba y Carlos Nava, ¿cómo están muchachos? ¿Qué tal Ámbar? Qué gusto saludarte, andabas incógnita por ahí, no te había visto, pero con el gusto de siempre, acompañado también al gran Víctor Villalba. Carlos Nava, Ámbar García, gusto saludarles, y también a toda la gente bonita que nos sintoniza semana tras semana a través de este, su podcast, claro, somos Cowboys de regreso con ustedes. Así es, pues desde la última vez que tuvimos nuestro programa, realmente no ha sucedido mucho, pero de las pocas cosas que sí sucedieron, fue la primera conferencia de prensa del entrenador en jefe de los Dallas Cowboys, Mike McCarthy, que no habíamos hablado con él, él no había hablado con los medios desde que había terminado la temporada 2020, y por fin tuvo una conferencia de prensa la semana pasada en donde habló sobre distintos tópicos, estuvieron miles de preguntas ahí, o sea, que tocaron varios temas. Antes de entrar en algunas de esas preguntas, quería preguntarles a ustedes, ¿hubo algo de esa conferencia de prensa que haya resaltado para ustedes, que de pronto ustedes digan, ah, ok, interesante, o de pronto no se esperaban escuchar algo que él haya dicho en la conferencia de prensa? Yo creo que sí, Amar, para empezar, ya el hecho de hacer una conferencia en vivo presencial o con reporteros en el mismo cuarto ya es noticia. Segundo, él reconoció muchos errores de los que cometió la temporada anterior, prácticamente y de manera indirecta, desde la contratación del coordinador defensivo, hasta decir que apresuraron sin haber habido receso de temporada como normalmente lo conocemos, los cambios de sistema que quisieron hacer demasiado con poco, reconoció la falta de talento defensivo y sobre todo que está feliz y que tuvo que ver con el apurar a los directivos de los Cowboys para que le dieran el contrato a largo plazo a Dak Prescott. Creo que McCarthy dijo lo correcto y reconoció incluso que por momentos dijo, cielos, ¿para qué salí del retiro? Se me la pasaba toda en mi rancho. Fíjate que sí, esos comentarios, ese comentario en particular sí como que me rasqué la cabeza porque era como que el haber dicho qué pesadilla fue el año pasado y por qué me metí en esto. En realidad sí me causó un poquito de curiosidad ese comentario en particular. Lo que también a mí me causó curiosidad es el hecho de que la temporada pasada fue muy obvio y que la defensiva de pronto, vamos a catalogarlo de esta manera, se complicó demasiado porque tal parece que Mike McCarthy y Mike Nolan se metieron ahí en un área donde estuvieron solos, estuvieron viendo acá diferentes defensivas, diferentes estrategias y demás y al momento de sacarlo, pues caray, como que los jugadores no pudieron ejecutarlo. Ahora, lo que a mí me, no me preocupa porque pues yo quién soy para andarme preocupando, pero lo que dijo McCarthy que sí me extrañó es que pudieran ser una defensiva 4-3, 3-4 y eso a mí como que a esas alturas para qué, para qué darle la oportunidad a los aficionados a todavía tener dudas con respecto a qué dirección va a ir la defensiva, que todo solamente puede ir para arriba y tener ese tipo de comentario de decir, pues mira, vamos a hacer una defensiva, como que a mí me complica la mente y si el equipo de los vaqueros no consigue el talento necesario, pues van a caer en lo mismo, en una defensiva que nadie sabe cómo funciona. Bueno, hablando sobre, quedándonos en ese tema, Víctor, en esa situación de defensiva 3-4, 4-3, ¿cuál es? En lo que dijo Mike McCarthy, como tú bien mencionaste, ellos quieren tener como que una defensiva bastante flexible, que pueda ser una combinación de ambas, pero sabemos que eso requiere no solamente el talento, sino que la inteligencia y de los jugadores, porque vimos la temporada pasada como el supuestamente lo que les estaban enseñando a los jugadores era demasiado, según los reportes que escuchamos, era demasiado complicado y los jugadores pedían tener algo más simple. Entonces, una de las cosas que Mike McCarthy también dijo fue el hecho de que no van a empezar desde cero. Viene Dan Quinn como nuevo coordinador defensivo, perdón, pero no van a empezar desde cero, sino que van a continuar, retomar donde lo dejaron y de ahí hacer los cambios necesarios y me imagino con el nuevo talento ya llegando. ¿Crees tú, Víctor, que esto sea de pronto como bien tú dijiste, de pronto un poco confuso y que los Cowboys vuelvan a tener el mismo problema de que otra vez de pronto se compliquen demasiado, especialmente sabiendo que existe mucha la posibilidad de que la temporada baja va a ser virtual para los Cowboys y los demás equipos alrededor de la NFL nuevamente? Sí, fíjate que si la temporada pasada la defensiva de los Vaqueros no hubiera sido tan mala, porque hay que decirlo, sin temor a equivocarnos, la defensiva de los Vaqueros la temporada pasada, y lo hemos venido diciendo, pero para verbalizarlo, fue atroz, fue muy mala, muy mala en todos los sentidos. Entonces, si dices que no vas a construir desde un principio, desde los cimientos, no vas a destruir lo que tenías y volver a reconstruir, ok, está bien, está bien, pero si no consigues los jugadores y no es una defensiva que pues sea un poquito más entendible, porque fue obvio la temporada pasada que estaba muy complicado. Y vuelvo a lo mismo, McCarthy y Nolan andaban en su propia galaxia, quién sabe dónde andaban allá en Star Trek, ahí con Captain Kirk y todo, porque a la mera hora, lo que hicieron en la computadora, pues no se tradujo a lo que estaba pasando en el campo. Entonces, pues cuidado ahí, porque seguramente estos McCarthy y su gente, pues están laborando día a día, todas las horas del día, pensando cómo hacerlo. Pero cuidado donde no tengan una defensiva estabilizada, siendo una defensiva tal, al principio de la temporada, donde pues estén todavía con las dudas. Y esa es mi única, esa es mi única cuestión, de que, oye, hay defensivas de todos tipos. Nosotros que estamos acá en la barrera, pues no sabemos exactamente todos los detalles, pero ellos sí lo saben. Y ellos sí saben, al momento de ver, en la temporada pasada, pensaron que ciertos jugadores iban a poder, ciertos roles, y no pudieron hacerlo, físicamente no pudieron hacerlo. Cuidado esta temporada, no vayan a caer en lo mismo. Ámbar, coincido con Víctor, ¿eh? Si a estas alturas de la temporada, o del receso de temporada, no saben a qué van a jugar, o todavía están intentando mezclar cosas, la verdad habría que echarse a correr y decir, anulados por Default, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están contratando jugadores en agencia libre, que seguramente se ajustan a su sistema. ¿Por qué? Porque hay un draft en el que seguramente Dan Quinn les dijo, bueno, si quieren que reconstruya este cotorreo, pues necesito un desarmador, unas pinzas y uno acá, ¿eh? Porque si no, está en chino, ¿no? Depende a qué vamos a jugar. Pero lo que todavía me parece más increíble es que jugadores que ganan millones de dólares, que en su mayoría, han jugado por lo menos desde middle school, desde la secundaria, les salgan con que un entrenador les puso un sistema demasiado complicado. Yo creería que el principal error de Mike Nolan y de Mike McCarthy quizá fue no darse cuenta del escaso talento que tenían para simplificar las cosas. No es porque no se pudiera prender Jalen Smith, quien además fue en Notre Dame, donde juegan sistemas casi profesionales, por citar un ejemplo, y que no supiera, oye, no, es que este compa nos pone cosas bien difíciles. Eso déjalo como nos dijo alguna vez en conferencia de prensa para Isaac Alarcón, que venía de un fútbol americano completamente diferente, que no conocía el slang, y que seguramente a la tercera semana ya sabía perfectamente el sistema. Más bien, creo que no había el talento suficiente para ejecutar o un híbrido entre 3-4, 4-3, o ejecutar todas las maniobras, o ejecutar lo que fuera. Porque a mí no me van a salir que cuando veíamos, y vuelvo a citar a pobre Jalo, ¿no? Le está sumando los oídos y bien preocupado por lo que decimos. Este, que cuando veíamos que le llevaban 10 yardas de ventaja en la trayectoria, pues el tipo sí sabía por dónde iba a ir, nada más que no lo podía alcanzar. O cuando no se podía quitar la bloqueada, etcétera. Yo creo que ese fue el error de los coaches, es decir, ¿sabes qué? Pues vamos a jugar como en Tiny Top, ¿no? 52, 5 adelante y 2 linebackers y sálvese quien pueda. Bueno, ese es un buen punto, Carlos. Estos jugadores, uno, son profesionales. Están a nivel profesional. Dos, les pagan un montón de dinero, mucho más que el sueldo de nosotros tres combinados y multiplicados por 20. Bueno, depende si hay podcast o no. Depende si hay podcast o no. No, pero, ¿creerías tú que hacer algo así no debe de ser tan complicado si estás jugando ya a ese nivel? ¿Creen ustedes que hay necesidad realmente de definir qué tipo de defensa es? Porque siempre hemos hablado. Yo en lo personal siempre me ha parecido como que medio ridículo ponerle nombre a que 3-4, 4-3. A mi parecer siempre ha sido más de ese pensar híbrido de que existe, de que tengan la flexibilidad de hacer cualquiera de las dos en momentos necesarios, dependiendo del oponente, dependiendo de lo que planean hacer, de que tengan jugadores que puedan hacer ambas combinaciones. Pero, ¿usted cree que realmente hay necesidad de ponerle un label, de ponerle un nombre y definir exactamente qué es esta defensa, ya sea híbrida o 3-4 o 4-3? Yo creo que sí, por el tipo de personal que necesitas, sobre todo en un nivel tan alto y con sistemas tan sofisticados, ofensivos, para tratar de montar una buena defensa. Porque generalmente, ustedes saben, para una defensa es cuántos van en la línea, cuántos linebackers van a usar. Básicamente así se ha manejado desde el fútbol infantil. Por eso decir, una defensiva de las que usan todos en Peewee, 52, son 5 adelante y 2 linebackers prácticamente, y los 4 del perímetro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si los Cowboys quieren jugar 3-4, pues necesitan por lo menos 4 linebackers o 4 personas que puedan jugar la posición del linebacker y moverse, y por momento ser también medio alas defensivas. Ejemplo, Aldon Smith había jugado de ala defensiva en San Francisco y con los Raiders. Acá decidieron levantarlo y ponerlo en dos puntos, básicamente durante todo el tiempo. La verdad es que se notaba que no era su posición natural. El tipo tuvo una buena primera mitad de temporada porque tiene un talento natural increíble, pero parecía el chamaco grandote que llevaron en la secundaria y que por eso los alcanzaba. Un lineero defensivo, si vas a jugar 3-4, prácticamente vas a necesitar un gar medio, un tackle nariz, como le llaman. Cuando vas a jugar 4-3, básicamente vas a ir con dos tackles y dos alas defensivas. Por eso es que creo que sí necesitan saber, y obviamente ya en un nivel profesional, como acabas de decir Amba, que ganan un poco más que tú, pues sí también deberían de repente poder jugar otros sistemas, y eso hacen todos los equipos. A partir de su sistema base, de ahí empiezan a moverse de acuerdo a las maniobras, el ajuste y el plan de juego que tengan semana a semana. No, y fíjate, la presión de la temporada pasada, de la defensiva de la temporada pasada, también causa que de pronto Mike McCarthy de alguna manera tenga que él sobre explicar las cosas o sobre informar las cosas por la necesidad de decir, oye, pues el año pasado fue un año bastante largo para la defensiva, y esta temporada ya estamos trabajando en eso, ya estamos buscando jugadores, ya estamos buscando jugadores plurifuncionales, como Alden Smith, por ejemplo, pero si vemos también, pues Keanu Neal es un ejemplo vívido de lo que estamos viendo que Dan Quinn está buscando, porque lo decía yo la semana pasada, Keanu Neal, que de pronto, oye, pues lo van a hacer apoyador, y va a ser un jugador, seguro va a traer el número cuarenta y tantos, y va a ser un jugador que de pronto está de profundo, de pronto está de apoyador, ah caray, entonces, ¿qué sistema están jugando? Bueno, es que vamos a ser una 3-4, una 4-3, ¿no? Y el hecho de que digan, es que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y de pronto no haya ninguna claridad, pues ¿para qué lo dices? ¿Para qué andas metiendo ahí, ahora sí que el pie, al momento de decir, no, pero momento, momento, nosotros vamos a hacer este tipo de cosas, vamos a ser mucho más expansivos, vamos a hacer lo que quieras decir en el sentido de que vamos a ser diferentes a lo que fuimos al año pasado. Si el año pasado la defensiva hubiera sido una de media tabla y el equipo de los vaqueros hubiera sido, hubiera ganado nueve juegos en vez de nada más seis, y hubieran, olfatearon la postemporada de la temporada pasada, pero eso fue algo para Ripley, cómo se dio todo eso, pero si ellos de pronto no hay victoria, se quedan fuera, ok, no hay ningún problema, ya no tienen la necesidad de decir, bueno, en cuanto a la defensiva, déjenme les digo, porque, pues caray, no fue una situación de una bomba nuclear, pero en este caso, pues sí, Dan Quinn llega y Mike McCarthy siente la necesidad de, pues, no sé si sienta la necesidad de decirle a sus aficionados, pero sí siente la necesidad de decir, oye, el año pasado, bye bye, este nuevo año estamos ya pensando en cosas innovadoras, y a mí esa palabra innovadora, a mí me preocupa, porque de pronto estás buscando agentes libres de otros equipos que, pues caray, no dieron el kilo allá, o qué está pasando, y luego estás buscando en el draft que vas a tener que inculcarle el juego profesional a estos muchachos, y no todo el mundo se salva ahí, entonces, es una situación donde, pues, el cauce del río sigue, pero pues ahí va McCarthy y Dan Quinn en una lancha tratando de cruzarlo, y en este momento, cuidado lo que dices, porque de pronto te van a decir, oye, no te acuerdas que me dijiste esto, entonces, es una situación donde, pues caray, no tenían que decir eso, pero, pues, decidió decirlo, y no se sabe si va a ser una 3-4, una 4-3, otra vez, estamos en lo mismo. No es la primera vez que pasa que Dan Quinn, Mike McCarthy, dice algo, que ya después pasa el tiempo, y dices, no, pues, por ejemplo, por ejemplo, que habían tenido una exitosa temporada baja con esto de lo virtual y lo otro, que en realidad, ¿dónde estuvo el éxito? ¿Cuál fue el éxito? Porque al final no fue reflejado en el campo de juego cuando empezó la temporada regular, pero bueno, vamos a la primera pausa comercial, cuando regresemos, continuaremos hablando un poco más sobre esta defensa de los Cowboys, que sabemos que es una de las mayores prioridades de este equipo en cuanto a necesidades después de la pausa. El raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta 100 mil dólares y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys, el campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más. Ve por tu raspadito de los Cowboys hoy. Ya las Cowboys Football Club LTV, todos los derechos reservados. Para más información y detalles de las probabilidades de ganar, visite txlottery.org o llámalo a 800-375-6886. Debe tener 18 años o más para comprar un boleto o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad. Ve responsablemente. Una Pepsi bien fría va con todo. Como estos tacos. Carne jugosa, cebollita, limoncito, cilantro y la salsa de mi abuela. Mmm, con una Pepsi refrescante. No hay nada que vaya mejor. Ah, y mira la torta de Carlos, con su queso, su aguacate y una Pepsi. Con comida casera o para llevar, Pepsi va con todo. Sí, con Pepsi. La espera terminó. Llegaron las fiestas. Es hora de repartir alegría con el evento hecho para las fiestas de Ford. Ahora con las mejores ofertas de la temporada en vehículos Ford. Sal de paseo con la familia en la súper cómoda Ford Expedition. Trae a casa un enorme árbol de Navidad en una F-150 hecha con fuerza Ford. Haz que estas fiestas sean inolvidables. Visita hoy a tu concesionario Ford local. Queremos ayudarte a repartir alegría durante el evento hecho para las fiestas de Ford. Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop. Porque en Wingstop tienes un mundo de sabores. Alitas calientes hechas para ti. Mezcladas con once salsas que te hacen agua la boca. Como lemon pepper, mango habanero o hickory smoked barbecue. Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano. Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas. El sabor de los Cowboys. Bienvenidos de regreso. Somos Cowboys Radio en Español presentado por Ford. Antes de la pausa estábamos hablando de la defensa de los Cowboys. Regresando al comentario de Mike McCarthy sobre que no planean empezar desde cero y planean continuar con lo que ya estaban construyendo la temporada pasada. Les tengo esta siguiente pregunta, muchachos, que va a ser un poco complicada de contestar. Pero, ¿hay algo que ustedes crean que valió la pena? Es difícil de preguntarla. Pero, ¿hay algo? ¿Hubo algo que hizo la defensa? ¿Ya haya hecho la defensa la temporada pasada? ¿Que ustedes quisieran? ¿O dirían, bueno, ok, podemos tomar este elemento y ahí sí que con eso continuar construyendo sobre lo que hicieron la temporada pasada? ¿Que haga sentido en lo que haya dicho Mike McCarthy? Sí, por ejemplo, yo creo que puedes construir mucho a partir, por ejemplo, de Neville Gavill, o es al revés, Gavill, Neville Gavill, perdón. Puedes construir el tipo de rebote y porque no les quedaba más remedio, le dieron más repeticiones de las que probablemente tenían planeadas. Y creció y fue creciendo a lo largo de la temporada. Yo creo que él está para pelear titularidad con los Cowboys, que reitero, pues no tienen una línea defensiva así que establecida. Pero yo creo que valió la pena, aparte de lo que hicieron la campaña anterior. Yo creo que valió la pena el draft, porque calladitos, calladitos, pusieron a jugar por lo menos a tres prácticamente de titulares. Y eso incluía Trevon Diggs, eso incluía Gallimore y eso incluía CeeDee Lamb. O sea, si tú ves que tres jugadores de las tres primeras rondas prácticamente fueron titulares, creo que valió la pena y hay que construir a partir de eso. O sea, yo no creo que Devin Quinn haría bien. Llega y dice, bueno, Trevon Diggs para la banca, después de que le diste 16 partidos y fuiste reclutado en segunda ronda. ¿Tuvo sus errores? Los tuvo. Tampoco creo que haría bien con que, bueno, pues ahora creo que la onda es más bien Michael Gallup y Amari Cooper y CeeDee Lamb. Yo creo que a partir de eso tienes que construir, incluso a partir de los dos tacles ofensivos a los que tuviste que darles prácticamente 16 partidos de experiencia. Y ahora no puedes traer a un tipo de 35 años para quitarle la chamba a estos dos muchachos que sin pena ni gloria, pues se tuvieron que curtir al calor de las batallas. Y por cierto, creo que no están ni curtidos. No, y fíjate, al momento de que Mike McCarthy dice, oye, no vamos a tirar todo lo hecho el año pasado, todo lo instalado, como dicen en el argot del fútbol americano. Bueno, nos pasamos una pretemporada virtual, fue algo muy diferente, fue una temporada donde pues nadie sabía exactamente el tipo de juego que iba a haber. Cuando el equipo de los vaqueros visitó a los carneros allá en su nuevo estadio, la verdad, al principio del encuentro, pues no se sabía si iba a traducirse este nuevo juego. En realidad, nuevo juego en el sentido de que sin aficionados y sin, ahora sí que el golpeo normal que se ha viniendo, ahora sí que ha venido a la baja el golpeo y también el contacto durante los campamentos de entrenamiento antes de la pandemia. Pero todo esto, pues todo el mundo andaba así como que, oye, la calidad del juego, ¿cómo va a estar? Y la verdad, a mi gusto, no solo en la NFL, pero también en las filas colegiales, se sentía esa misma intensidad del fútbol americano a ese nivel. Yo no creo que hubo ningún problema en el sentido de que si estás viendo el juego en la tele, que algo falta, que algo no está bien. Y en el sentido de que si la gente que estaba en el estadio, por ejemplo, el director de televisión y radio de los Dallas Cowboys, Scott Purcell, él estuvo en ese juego, él estuvo en la cancha y me dijo a mí que fue lo más extraño, lo más extraño para él, el hecho de que de pronto no había público y se estaban dando con todo y él escuchaba todos los gritos y todo lo que se estaban diciendo. Ahora, esto fue una temporada completamente diferente y en el sentido de la defensiva, yo digo que es lo mismo, es lo mismo. Se jugó con una defensiva que simplemente no tuvo el talento demasiado complicado y se vio, se vio desde un principio. Y no fue de que de pronto, pues caray, cambió la cosa, se mejoró un poquito al final. Recordamos que hubo una mejora, pues caray, ahí visible de la defensiva. Pero en ese momento, con la situación de Jack, si la defensiva empezó a mejorar un poquito, pues la ofensiva se fue de pique porque pues caray, nueve puntos, diecinueve puntos, seis puntos, tres puntos, o sea, eso no, esa no es una ofensiva. Entonces, para que Mike McCarthy diga, no vamos a reinstalar todo, es como decir, lo que hicimos el año pasado no fue una pérdida de tiempo. Pero si nos ponemos a analizarlo, pues la realidad sí fue una pérdida de tiempo, porque se la pasaron un año ahí decidiendo que iban a hacer todo esto y de pronto no funcionó. Ahora, Tan Kuen viene un poquito más en caliente de la NFL. Él fue entrenador en jefe el año pasado, claro, no terminó la temporada, mientras que Mike Nolan había estado fuera, ahora sí que de los guamazos. Entonces, quizá por ese lado no van a desechar todo, porque hay ciertas cosas que, pues sea quien sea, el coordinador defensivo, van a hacer ese tipo de situaciones, van a hacer ese tipo de prácticas, van a hacer ese tipo de movimientos. Pero eso sí, eso de que de pronto, la temporada pasada andaban también preguntándole, oye, ¿qué defensiva va a ser? Y ahí Mike McCarthy dijo, hey, 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 momento, momento, ustedes van a ver qué defensiva es cuando sea el momento de que ustedes sepan qué defensiva es. Ok, en esta temporada, bueno, pues fíjense que vamos a hacer una 4-3 y una 3-4. O sea, ¿qué onda ahí? Sí, exacto, exacto. Entonces, a mí ese tipo de comentario de decir no vamos a tirar todo, ok, es cierto, pero caray, tienes que cambiar muchas cosas, particularmente como lo hemos descifrado nosotros acá en nuestras pláticas, fue la falta de talento. No fue el sistema, fue la falta de talento. Sí, exacto, a lo mejor lo que él quiere decir es que, bueno, ahora hay que ejecutar, ¿no? No es que el sistema, si juguemos con canicas, pues vayan a jugar solas, alguien lo tiene que hacer y tiene que cumplir con sus obligaciones. Y de primero de primaria, pues quizá vamos a tener que repetir primero porque están todos reprobados a la defensa. Exacto, ándale, exactamente. Eso sería, eso hubiese sido una mejor respuesta por su parte, digo yo, decir eso, es decir mejor. Pero llegó el momento de ejecutar, no necesariamente, porque él, como dice las cosas, es como que él realmente nunca da mucho. Fíjate la respuesta que tuvo sobre Jalen Smith cuando le preguntaron sobre cómo encajaría en el sistema, dentro de este sistema. Y pues realmente no respondió. Terminó diciendo que básicamente, ah, no, Jalen sí, se la pasa estudiando, es buen jugador, talentoso. Tiene buena letra. Exacto, pues esa es la manera de él contestar como que casi. Esa es la manera de cómo él contesta la mayoría de las preguntas. Pero un cambio que sí, ya empezamos a ver, es lo que está sucediendo con la posición de profundo, de safety. Sabemos que, bueno, y era de esperarse, Xavier Woods firmó un contrato con los Minnesota Vikings, o sea, que no regresará esta temporada. Pero los Cowboys, por su parte, hicieron varias firmas, llegaron a varios acuerdos con múltiples profundos. Sabemos ya de Keanu Neal, hablamos de él la semana pasada, de Monty Cassie, también mencionamos su nombre la semana pasada. Y pues tienen también a Jalen Kearse, que es otro. Ahí tienen a tres profundos que se agregan al roster de los Dallas Cowboys. ¿Cómo se sienten ustedes actualmente con la, digamos que la importancia que le han dado en esta agencia libre a la posición de profundo, que es una posición que sabemos que llevan años, que honestamente siempre queda al final de la lista de prioridades de los Cowboys? No estoy seguro si en realidad le dieron la importancia que todos pensábamos que le iban a dar, para ser bien sinceros. Casey viene de una lesión de tendón de Aquiles, ojalá esté listo para cuando comience la temporada, y ojalá regrese al nivel que hace un par de años le dio 10 intercepciones. Eso sería fabuloso. Kearse prácticamente viene a alternarse y a jugar equipos especiales, porque parece que John Fassie les dijo, ustedes aguanten, yo voy a ganar con equipos especiales, por donde le han metido muchas ganas, ganitas. Y Keanu Neal yo creo que fue la mejor firma, pero también como que muchos hubiéramos esperado, sobre todo en la posición de Sefty, si lo iban a tratar de reforzar vía agencia libre, que hubieran traído probablemente a alguien más, o a alguien mejor, o con mejor currículum, o que hubiera estado sano por completo la temporada pasada. Es decir, creo que sí mejoraron, porque hay que agradecerle al Colmix Simmel que se llevó a Xavier Woods, porque si no Jerry seguiría insistiendo en que este es el año de Xavier Woods, este es el año que verá el Pro Bowl, como estuvo los últimos tres. Pero que la verdad no creo que muchos lo vayan a extrañar, y ahora me he venido a enterar que ni en el vestidor lo van a extrañar muchos, por cierto. Pero yo creo que los Cowboys siguen con su política de este tipo lo agarramos barato, ojalá regrese a lo que era, porque le dimos un año de contrato para ver si está sano por completo. A ver, suerte chiste que andaba haciendo Xavier Woods ahí en los vestidores, que no le caía bien a los demás. No, 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 no dije que no le cayera bien, pero dicen que era medio, que no era el más sociable y el más, ¿cómo se dice?, el más popular de la banda. Porque quizá los compañeros también se daban cuenta de cómo pasa en todos lados, oye, porque este tipo sí lo tienen jugando, y a mí por la mitad de los errores que él ha cometido ya me mataron a la banca. Eso es lo que yo creo, que los Cowboys sí mejoraron con respecto a la temporada pasada, pero que hubiéramos esperado un poco más. Y fíjate, perdón, en estas contrataciones que estamos viendo, el que tenía ahora sí que la manija sobre la negociación eran los Cowboys, porque estos jugadores, pues son jugadores que si los Cowboys dicen, bueno, mira, te voy a pagar esto, y sabemos que los Cowboys al momento de contratar jugadores, si un jugador vale 10, pues le ofrecen 12, pero no le ofrecen 20. Y en realidad el equipo de los Vaqueros dejó de sobrepagar a agentes libres hace mucho tiempo, luego de que se dieron ciertos jugadores que no dieron el kilo, y pues caray, no que iba a hacer una solución a este jugador y no lo fue. Entonces, en este caso, estos profundos que han contratado, tienen lesiones, vienen de esto, vienen del otro, oye, son jugadores desechos de otros equipos, punto. O sea, son jugadores que tienen que cambiar de panorama, son jugadores que buscan otra oportunidad, buscan renacer, y cuando estás en busca de renacer, los equipos se van a aprovechar, y creo que en este caso la firma de estos profundos es como tal. El equipo de los Vaqueros está viendo ciertos jugadores que son a modo para ellos y les están pagando lo que los Vaqueros quieren pagarle. Entonces, por ese lado, pues no ha habido ninguno de estos profundos que digas, como dices, Carlos, que digas wow, y eso es parte de la situación. Ahora, la semana pasada, y yo te había preguntado, Carlos, oye, entonces, al momento del draft, ¿tú crees que los jugadores, los esquineros son más cotizados que los profundos al momento de los jugadores colegiales? Tú me dijiste categóricamente sí, definitivamente que sí. Entonces, me puse a pensar eso, y la realidad de las cosas es que los mejores atletas en un equipo de fútbol americano son las alas abiertas. Y lo que diferencia, en algunos casos, lo que es un ala abierta y un esquinero, es que el hecho de que al esquinero se le caen los balones. Quizá fue receptor abierto en un momento dado, pero, pues, caray, no podía atrapar ni el aire. Entonces, lo hicieron esquinero. Pero si te vas ahí a lo que es el nivel de atleta, pues, caray, el receptor abierto y el esquinero son los uberatletas, porque hay que decirlo, y tú lo ves al nivel de cancha, Carlos, los esquineros en la NFL son dotados, son súper dotados, y como atletas y demás. Entonces, si ves al profundo, es un jugador más burdo, es un jugador menos talentoso en ese sentido, porque si ese profundo tuviera la habilidad de un esquinero, lo harían esquinero luego, luego. Si los entrenadores vieran que el profundo, que tienes a un jugador que es profundo, y de pronto lo puedes mover como esquinero mejor, Byron Jones es un ejemplo, pues, caray, lo vas a hacer esquinero inmediatamente. Entonces, para mi gusto esto de los profundos, de traer jugadores como estos, le conviene al equipo de los vaqueros atraer gente y decir, oye, estamos en el mercado por profundos. Pero al momento de ver ya el draft, me parece, como decías, Carlos, que ahí sí ya es tiempo de buscar los esquineros dentro de lo que es el draft entre los jugadores jóvenes. Una de las cosas, hablando sobre ese tema, Víctor, también creo que los CAUs han cometido el error de siempre querer decir, dirá, bueno, tenemos a un jugador que tiene la flexibilidad de jugar ambas posiciones, de que en un momento dado lo podemos mover de esquinero a profundo en caso de ser necesario, pero al final del día, en algún momento van a necesitar a un profundo, profundo, que se enfoque solamente en la posición de profundo, que tenga ese talento, y que no tenga, que siempre hay duda de que me pueden mover a esquinero, lo que sea, sino alguien que sí tenga talento, porque yo acabo de cometer el error también de incluir a Keanu Neal en la lista que les di a ustedes, pero que Mike McCarthy, algo que sí reveló en la conferencia de prensa, es que Neal va a estar jugando más como, o por lo menos va a empezar como linebacker, va a empezar como apoyador, ayudando en esa área, o sea que ahí es como que ya le quitamos otro cuerpo más a la posición de profundo, y nuevamente tenemos pues un área que como bien ustedes mencionaron, jugadores que vienen con lesiones, un historial de lesiones, o sea que realmente no tienes ese nivel de talento que continuamos deseando, yo y Víctor, que sabemos la lucha, la lucha que hemos vivido, viendo esos partidos, y necesitando a un profundo verdadero, vamos a tomar nuestra última pausa comercial, y cuando regresemos, vamos a continuar hablando sobre algunas de las cosas que mencionó Mike McCarthy en su conferencia de prensa la semana pasada. El raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta 100 mil dólares, y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys, el campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más, ve por tu raspadito de los Cowboys hoy. Ya las Cowboys Football Club LTD, todos los derechos reservados. Para más información y detalles de las probabilidades de ganar, visite txlottery.org o llámalo 800-375-6886. Debe tener 18 años o más para comprar un boleto o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad. Ve responsablemente. Una Pepsi bien fría va con todo, como estos tacos, carne jugosa, cebollita, limoncito, cilantro y la salsa de mi abuela. con una Pepsi refrescante. No hay nada que vaya mejor. Ah, y mira la torta de Carlos con su queso, su aguacate y una Pepsi. Con comida casera o para llevar, Pepsi va con todo. Sí, con Pepsi. La espera terminó. Llegaron las fiestas. Es hora de repartir alegría con el evento hecho para las fiestas de Ford. Ahora con las mejores ofertas de la temporada en vehículos Ford. Sal de paseo con la familia en la súper cómoda Ford Expedition. Trae a casa un enorme árbol de Navidad en una F-150 hecha con fuerza Ford. Haz que estas fiestas sean inolvidables. Visita hoy a tu concesionario Ford local. Queremos ayudarte a repartir alegría durante el evento hecho para las fiestas de Ford. Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop. Porque en Wingstop tienes un mundo de sabores. Alitas calientes hechas para ti. Mezcladas con 11 salsas que te hacen agua a la boca. Como lemon pepper, mango habanero o hickory smoked barbecue. Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano. Wingstop. Donde el sabor encuentra sus alas. El sabor de los Cowboys. Bienvenidos de regreso a Somos Cowboys Radio presentado por Ford. Estamos comentando sobre algunas de las cosas que Mike McCarthy mencionó en su conferencia de prensa la semana pasada. Entre esas cosas estuvo el tema de la posición de mariscal de campo suplente. Mike McCarthy dijo que el equipo ha estado hablando con distintos mariscales de campo. Obviamente veteranos que son agentes libres en estos momentos y que según él lo que él quiere es tener una competencia. Seguir teniendo competencia en la posición de mariscal de campo. Obviamente sabemos que los Cowboys tienen a Doug Prescott como titular y es el quien va a empezar los partidos y va a estar ahí jugando pero en caso de ser necesario pues siempre necesitan a alguien que sea capaz capaz de entrar en un juego y hacer la tarea de un quarterback suplente en caso de ser necesario. Carlos ¿hay algún nombre dentro de la agencia libre o algún jugador que de pronto creas tú que valdría la pena o que quizás Mike McCarthy estuviese insinuando que el equipo quisiese firmar y traer aquí a Dallas para tenerlo como suplente? Sinceramente no, Ambar. ¿A qué me refiero? A que los Corabac que pueden competir viniendo de la banca aunque suene así como medio béisbolero creo que ya fueron firmados Joe Flacco firmó con Filadelfia Ryan Fitzpatrick ya está en Washington creo que los Cowboys por tantas necesidades defensivas se concentraron más en esa área pero si ahorita yo me pongo a pensar un Andy Dalton por ahí que mal que bien entró y tuvo experiencia antes de llegar a Dallas y demás tendrían que traer a un Corabac de esos de treinta y tantos años que ya nadie se acuerdan ni que están en el roster y casi les garantizo que cuando llegue la temporada regular Gareth Gilbert va a estar peleando por ser el Corabac suplente porque para traer ese tipo de Corabacs sinceramente no sé si el haber estado en el roster de Cooper Rush durante cinco años ya sea decir traemos experiencia porque nunca ha jugado verdad porque no veo o no se me ocurre a simple vista quien pudiera venir a cooperar en este momento así que aprender veladoras para que el señor Doug Prescott termine la temporada no y fíjate déjame Víctor déjame te doy te doy algunos nombres a ver si hay uno que resalte que te llame la atención Alex Smith AJ Macaroon Robert Griffin Blake Burles Brent Homer o algún otro que de pronto tú tenga ahí detrás de la mente que te suene el nombre pero esos serían como los nombres un poquito más notables fuera de aquellos jugadores que Carlos acaba de mencionar que obviamente estuvieran jugando más como titulares fíjate que el que suena es Alex Smith por la experiencia que tuvo con Mike McCarthy allá con los 49 de San Francisco y si se pone a modo Alex Smith y puede ahora sí que emigrar dentro de la misma división de pronto pudiera estar en el campamento del equipo de los vaqueros esa sí me suena pero si Alex Smith está pidiendo más y está también deseoso de seguir siendo un mariscal de campo titular luego de todo lo que pasó con él con su pierna y la infección y todo eso fue dramático dramático entonces que tanto le queda en el tanque a Alex Smith porque de pronto Alex Smith dice sabes que ahí muere ahí muere yo ya no quiero jugar ya no quiero andar en estos trotes y de ahí pues caray esta situación de mariscal de campo suplente es una situación donde no quieres usarlo pero si lo necesitas no quieres caerte así de cara completo o sea no quieres de pronto no estar preparado obviamente el equipo de los vaqueros pues caray no estaba dispuesto a tener a Cooper Rush como suplente la temporada pasada o sea algo no dio el kilo Cooper Rush entonces hay ese nivel donde un mariscal de campo titular en la NFL porque un mariscal de campo suplente no es titular pues son preguntas que se tienen que contestar en el campamento de entrenamiento de que va a haber brazos en el campamento de entrenamiento los va a haber porque siempre los hay siempre hay jugadores que se traen agentes libres etcétera etcétera y hay que recordar que muchos de los jugadores cotizados en la NFL a través de las décadas han sido jugadores que llegan como agentes libres no cotizados en el draft colegial y de pronto florecen pero en este caso el equipo de los vaqueros tiene que tener mucho cuidado y estoy de acuerdo con Carlos en el sentido de que este muchacho Gilbert va a tener todas las oportunidades de ser el suplente no solo por lo que hizo ante los aceleros la temporada pasada porque fue muy discutido todo eso del hecho de que oye pues no se vio mal no se vio mal el muchacho pero pues caray tiene muy poca experiencia y toda la moneda está sobre Dak Prescott sin lugar a dudas o sea este equipo de los vaqueros está ahora sí que deseoso de ver a un Dak Prescott durante 17 juegos de temporada regular y fíjate Ámbar ahora que mencionaste algunos nombres porque hace rato la neta si me agarraste en frío este Robert Griffin tercero por ejemplo quizá podría hacer sentido por como dice Víctor por el precio adecuado porque después de todo lo que gastaron en Dak y lo que están gastando en defensa ahí viene el draft no sé si ellos quisieran pagarle por ejemplo un Alex Smith además de que ciertamente a lo mejor Alex dice oye no estuve rehabilitando mi rodilla para ir a la banca a ver los partidos no me hubiera quedado a verlos por televisión y sobre todo si me vas a pagar poco pero a qué me refiero con Robert Griffin se acuerdan en la conferencia donde presentaron el contrato de Dak que alguien hizo la pregunta oye y vas a seguir corriendo vas a seguir arriesgando el físico y él claramente dijo me acaban de decir que tengo que ser más inteligente porque no puedo dejar a mi equipo sin coreback así lo dijo ¿no? entonces pues meterlo como se está usando ahora para que de repente el que corra sea Robert Griffin para que de repente recuerde cuando le ganaba a los Cowboys en Washington con la optativa etcétera ¿no? yo en lo personal a pesar de que no creo que sería tanto el dinero que estarían invirtiendo los Cowboys en un jugador en un mariscal de campo agente libre igual creo que sería mejor ahorrar estos extra millones de dólares porque ya con Gary Gilbert el beneficio que tienen es que está bajo contrato los Cowboys lo tienen aquí va a estar aquí y como dijo Víctor mostró yo sé que fue fue bien poquito solamente vimos un partido y fue poco pero igual mostró en mi opinión lo suficiente como para tú decir bueno ahí de pronto si hay talento a comparación de los otros mariscales de campo suplentes que han tenido los Cowboys y que hemos visto obviamente sin contar a Andy Dalton porque ya él era alguien con más experiencia pero en general de todos los mariscales de campo que hemos visto suplir a un titular la verdad que siempre han jugado pésimo pésimo pero Gary Gilbert fue alguien que realmente sí mostró algunas jugadas que te quedaste como que oh ok I want to see more of that let me see what you got deja ver qué tienes ok ya para concluir porque ya se nos acaba el tiempo pero la última ya tan rápido bien rápido siempre pasa volando ya ustedes siempre bien tristes de que se acaba el programa otra hora vamos otra hora ya para concluir dijo Mike McCarthy que él anticipa una situación bastante competitiva en la línea ofensiva interior obviamente evitó decir quién sería el titular etcétera pero quién creen ustedes que serían uno de esos nombres de que realmente haya competencia porque en mi opinión por más que digan oh va a haber competencia realmente nunca hay competencia porque siempre tienen a un hombre en mente y siempre le da cierta como que un poco más de prioridad a un jugador en específico pero digamos que ok si van a tener competencia quiénes serían esos nombres y quién sería como que el número uno para ustedes dentro de la línea ofensiva interior yo pensaría que la única posición que está medio en riesgo a menos de que sea por salud que tengan que reemplazar a alguien es la de Connor Williams yo creo que a Connor también se han cansado de darle oportunidades y a pesar de que la temporada pasada pues jugó sano era el que más en un momento de ahora el que más experiencia tenía pues como que nunca ha sido el jugador que han esperado desde que llegó de la universidad de Texas porque si están sanos cuando llegue el kickoff no van a mover ni a Tyron Smith ni a la L. Collins Zach Martin mucho menos Tyler Viadas es el centro que trajeron para jugar a partir de esta temporada independientemente de todo cuando lo reclutaron en el draft el año pasado ellos sabían que en el 2021 entraba como titular a menos de que se pueda volver a lastimar calentando antes de un partido que es irónico pero yo creo que lo único que pudiera estar ahí en duda es el guardia izquierdo y se me fue el nombre del muchacho que fue tercera ronda de Penn State que jugó de guardia derecho en el 66 que es probablemente el que pueda ganar Connor McGovern a mi no me extrañaría verlo de guardia izquierdo titular cuando arranque la temporada o de guardia o de guardia derecho y sin la necesidad tienes que mover ahí a a este a la L la L. Collins no 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 a este Zach Martin de pronto tiene que ser tackle o sea el año el año pasado lo hicieron momentáneamente pero pues caray ya puede ser momento si todos queremos ver a L. Collins y a Tyron Smith de regreso saludables no hay ninguna duda esa es parte clave de la ofensiva del equipo de los vaqueros en este momento pero las cosas cambian y de pronto llega la temporada y pues quien sabe que puede pasar pero ahí si tienes que tener la flexibilidad de poder mover las piezas a lo que más te convenga pero si estoy de acuerdo con eso en el sentido de que Tyler este Connor McGovern de pronto Connor Williams peligra su chamba ahora Connor Williams lo hizo muy bien en el sentido de su durabilidad la temporada pasada y un bocho nos acordamos viviendo allá en México cuando tienes un bocho pues estás feliz estás en el carro estás dando el rol estás en un bocho pero pues caray te estás fijando que 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 lujo tienes o que falta de lujo en este caso Connor Williams es lo mismo él es un jugador muy estable pero no es un jugador que va a llegar al tazón de los profesionales y esa es parte importante de cualquier jugador de la NFL si eres titular es que estás buscando ser tener el nivel de juego que te van a considerar como un tazón de los profesionales si un jugador titular que estuvo toda la temporada no tiene ni la oportunidad mínima de llegar al tazón de los profesionales entonces caray si quizás sea un tiempo de un cambio con Connor Williams esperemos que no se haga porque es buen muchacho pero caray en este deporte si no estás cumpliendo pues simplemente no vas a durar Ambar un bocho es el escarabajo traducción para ella el viral ya lo había quitado cuando ella nació ah no sabías lo que es un bocho Ambar no pues no tengo el dialecto mexicano no no ok un bocho perdón perdón sabes que de hecho anoche estaba platicando con mi hermano y mi cuñado y todo y estábamos hablando precisamente de dialectos de que oye aquí se dice esto pero en este país eso si diría por ejemplo en México si dices chévere si dices chévere en México como que ah caray tú de dónde eres o sea la gente en México no dice chévere pero el bocho sí es el beetle el beetle antiguo de que todos todos en México todos tuvimos un bocho en un momento dado o no Carlos bueno no sé ¿cómo? por supuesto exacto there you go no sé si allá en México también jugaban eso de que cada vez que veían uno le pegaban al de al lado o no ah claro también bueno yo no soy tan agresivo como ustedes yo no jugaba esto de golpearme no es que tú eres Amar no sé que tú sí eso es para personas más jóvenes Carlos perdón ese juego es más de juventud ándale there you go cálmate Amar ya te dije cálmate Amar dicen en México puro amor dicen Ruco porque en otro lado no dicen Ruco ¿a poco? oye Amar en República Dominicana no dicen Ruco para alguien de mayor edad no Ruco es colombiano me prometí no volverlo a decir pero voy a decirle cálmate Amar no nosotros decimos viejo y ya bien simple es un viejo viejo exacto no pero también hay que recordar que este es un año este es el último año de contrato de Connor Williams o sea que se espera normalmente cuando un jugador entra a su último año de contrato se espera que se ponga las pilas y juegue mejor él hizo un comentario y dijo que planea su meta de esta temporada es llegar a formar parte del Pro Bowl o sea que por lo menos tiene grandes expectativas para él mismo y pues ya veremos por lo menos tiene metas por lo menos tiene metas exacto tiene la meta de llegar al Pro Bowl pero bien rapidito ya antes de irnos quería mencionar que Mike McCarthy si dijo que Tyron Smith y Lyle Collins si van por buen camino están haciendo un buen progreso esperan que regresen ya para el campamento de entrenamiento ambos han estado entrenando haciendo su acondicionamiento con Prescott ahí en el campo de práctica así que todo pinta muy bien pero como bien Víctor dijo nunca se sabe lo que vaya a suceder o sea que tú puedes nombrar a alguien titular y eso bien rápido puede cambiar y de pronto ahí todos les toca una parte de la temporada 2021 bueno muchísimas gracias muchachos como siempre al joven Carlos Nava y el joven Víctor Villalba muchas gracias muchas gracias y gracias a los que nos acompañaron el día de hoy en somoscowboys.com y en nuestras redes sociales arroba somoscowboys en Facebook y Twitter nos vemos la semana que viene en otro podcast de somoscowboys radio en español presentado por Ford This has been a production of dallascowboys.com and the Dallas Cowboys Football Club How about this Cowboys?